decía que se sentía mal, bueno, de hecho tenía una actitud como que algo en su cuerpo no andaba bien y lo llevaron al hospital. Bibi, ¿qué fue lo que pasó? Buen día. Tenían que hacerle un chequeo, buen día Romina, le tenían que hacer un chequeo, un control por un tema de salud, lo están trasladando desde la comisaría Primera Vis y aquí tenía como destino y el horario previsto para las 2 de la tarde, para que le hagan ese estudio, pero llegando al hospital le dice a la persona que lo está trasladando me siento muy mal, me siento muy mal, para en el vehículo para ver qué le pasaba, para asistirlo, lo empuja a esa persona que lo iba a ayudar y ahí sale corriendo, es posado, salió corriendo y ahí no lo pudieron ubicar. Buscaron desde el día de ayer hasta altas horas de la noche aquí, no solamente en el interior del hospital, sino también en todas estas cuadras, mirá lo que es este lugar. Bibi, ¿cuánta gente lo trasladaba? Hay muchos restaurantes, farmacias y creemos nosotros que mínimo tienen que ser dos, no más de, por lo menos una sola persona, no creo que participe en un estado. Un estado se escapó y no lo pudieron atrapar. Un detenido, un detenido por intento de homicidio, no estaba armado, estaba esposado y se escapó corriendo a las 2 de la tarde, fíjate lo que es este lugar, movimiento permanente de pacientes, de empleados, de gente que vive aquí en la zona, de comerciantes, fíjate, ahí a metros está la ambulancia, así que hay mucho movimiento y a las 14, que era el horario que él tenía turno para hacerse el estudio, había mucha gente. En medio de tanta gente se escapó este preso. Vamos a compartir el momento, el audio, cuando la policía está avisando al 911 que el preso se escapó. Dale, escuchamos. Se da la fuga, es posado del hospital Ramos Mejía. Se desconoce el sentido de fuga. El personal que está en inmediaciones va a estar atento, posiblemente, llega dentro del nosocomio. Bueno, allí están las características generales del preso, Bibi. Lo que me imagino a ver, dentro del hospital deben haber cámaras de seguridad, deben haber chequeado a ver el recorrido de este hombre, ¿no? Hay cámaras de seguridad afuera. Mirá, Romina, yo te voy a mostrar otra cosa que lo hace más insólito todavía. Nosotros estamos sobre la calle General Urquiza, que es la puerta principal del hospital. Y si yo camino hacia la dirección que se escapó el preso, que es hacia la calle Belgrano, fíjate, yo voy caminando, voy caminando, y mirá lo que tengo, a 20 metros de la puerta principal del hospital Ramos Mejía. ¿Qué hay, Bibi? Una dependencia de la policía de la ciudad. Ah, bueno. Fíjate. O sea que el preso pasó esposado corriendo por la puerta de la comisaría, 2 de la tarde. Es intensamente buscado en este momento, tienen las características, es un hombre de 30 años, identificado como Hugo Ponce, estaba detenido en la alcaldía. Uno bis, fíjate, por acá pasó corriendo, ¿eh? Este camino que estoy haciendo yo, que caminé 30 metros. Y él hizo este recorrido hacia la avenida Belgrano, y ahí le perdieron la vista. Frente del hospital, pero frente de la comisaría. Así que, bueno, tienen todos los datos. Estaba detenido por tentativa de homicidio, el hombre estaba esposado, 39 años. Ustedes ahí seguramente veían la foto, estaba de jogging. Estaba prácticamente con la misma ropa que ustedes ven en esa foto. Y un hombre que en este momento está prófugo. Se escapó delante de los ojos de quienes lo trasladaban, de los efectivos, y ahí escuchaban cuando daban aviso al 911 que el detenido se había escapado. Lo simuló estar descompuesto. Él ya tenía un problema de salud, pero no estaba descompuesto. Se hizo pasar como que estaba mal, lo quisieron asistir, y aprovechó para empujarlo a la persona que lo estaba asistiendo, y ahí salió corriendo por esta vereda, por esta vereda hacia Belgrano, y pasó frente a la policía, ¿no? Frente a esta dependencia policial. Delante de la vista de mucha gente, de comerciantes, de pacientes, de médicos, de tantas personas que pasan en este momento, y más a esa hora, ¿no? Al mediodía, plena luz del día, el hombre esposado. Yo me imagino que a mucha gente les habrá llamado la atención, ¿no? Pero cómo, Vivi. Ver a una persona corriendo con las esposas colocadas. Bueno, en este momento está siendo intensamente buscado por la policía. Qué raro, qué raro. Bueno, pasan cosas insólitas. Gracias, Vivi. Hasta luego. Gracias. Gracias.